Hola amigos, ya estamos nuevamente con la cuarta sesión de El Show Fotográfico. En esta sesión de fotos vamos a visitar la Serra do Río do Rastro, Sierra del Río del Rastro. Es un cordón montañoso que se encuentra al sudeste en el estado de Santa Catarina, en la región sur de Brasil. Las imágenes que ya estamos viendo pertenecen a la ciudad de Gravatal. Gravatal es una ciudad con un centro de aguas termales espectacular. Es una hotelería muy buena para aprovechar en el invierno. La Serra do Río do Rastro, al cual ya estamos transitando la ruta, ustedes pueden ver qué hermosas imágenes, se encuentra sobre la ruta 446, SC 436, una ruta provincial. Posee 284 curvas que se encuentran entre la localidad de Lauro Miller y Bonjardín da Serra. Se pueden apreciar, esa es otra de las ciudades que estamos cruzando, que es San Lugero. Ustedes van a ir viendo en las imágenes el distinto, el trayecto que tiene la ruta 446 en el recorrido. Ahí ya pueden estar viendo. Ese es un mirador que hay, al cual nos encontramos con estas cosas. Fíjense la representación del hombre en un aserradero, precisamente. Ahí trabajando con una bomba de agua. Realmente es un paseo muy interesante. No es un recorrido largo, pero muy entretenido, ¿no? Hay que andar con mucho cuidado debido a la gran cantidad de curvas y es una ruta muy sinuosa. Desde la parte más alta de la sierra, se puede llegar a ver el océano Atlántico en un buen día, donde no haya cerrazón, se puede llegar a ver el océano Atlántico que se encuentra a 100 kilómetros de distancia. Ya estamos viendo la sierra, todo su recorrido. Es un paseo muy bonito, con una vista espectacular por ese cordón montañoso, ¿no? Bueno, ustedes ya pueden estar viendo cuán sinuoso es el camino, es la ruta, ¿no? Realmente es muy espectacular, un paseo muy bonito para realizar. En invierno son muy populares las heladas y nevadas. Esas cascadas son maravillosas, ¿no? Ya estamos llegando a la parte más alta, a los 1.546 metros sobre el nivel del mar. Una de las curvas al cual se produce un aglomeramiento. Y en la parte superior nos encontramos con esta venta de artesanías, de chorizos, o sea, embutidos, frutas, todo artesanal, ¿no? Realmente maravilloso, un paseo espectacular para realizar en familia, con mucho cuidado. Ahí ya estoy yo, en la parte superior. Y bueno, estamos ya diciéndole muchísimas bendiciones. Gracias por haber visitado y haberles gustado este video. Muchas bendiciones y que tengan una muy buena semana.